Muchas gracias por acompañarnos un día más. Comenzamos con los titulares. Se han presentado los marcadores de barra de desplazamiento para el editor de scripts en Roblox Studio. Esto te ayudará a navegar. Se ha encontrado la fecha confirmada del evento Chipotle X Roblox. El evento empezará el día 27 de octubre de 2021. Se han presentado los marcadores de barra de desplazamiento para el editor de scripts en Roblox Studio. Esto te ayudará a navegar hasta un error en medio de un script. O buscar un término mostrando exactamente dónde se encuentra. Se ha encontrado la fecha confirmada del evento Chipotle X Roblox. El evento empezará el día 27 de octubre de 2021. Esto es debido a que se han encontrado muchas experiencias con fechas en las cuales serán para cada premio diario del evento. Hace 7 años, el 24 de octubre de 2014, ocurrió el polémico incidente de Twitch. Roblox al terminar su transmisión de 24 horas, dejaron el micrófono encendido por error y se escuchó a dos admins diciendo groserías y hablando muy mal de la plataforma. Los dos admins fueron despedidos. Ahora nos vamos y que todos tengan muy buenos días. Ahora los dejamos con las 7 noticias del día. Roblox News.